Los niños pueden transmitir el coronavirus tanto como los adultos, así lo confirma un estudio realizado en Corea del Sur, donde la reapertura de las escuelas resultó en un estallido de nuevos contagios. El estudio analizó los casos de más de 65 mil personas y concluyó que los estudiantes de 10 a 19 años de edad podían contagiar el virus con la misma facilidad que los adultos.